Música ¿Nos vamos de paseo Tianti? Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos un domingo más en casa con Pam y Fer Seguimos de vacaciones y nos vamos a visitar hoy Santander Con un guía muy especial A ver si damos con el guía y nos hace una visita turística en plan familiar Lo vamos a coger en nuestra familia durante un día Lo vamos a adoptar Música Ya estamos en Santander y estamos esperando a nuestro guía Que está de camino Nuestro guía espiritual Nuestro guía espiritual ¡Salt alto! ¡Comodoncio! 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 ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Comodoncio! Si queréis vamos a ir al centro botín Al que llega allí se puede subir arriba y hay mejores vistas Claro Ah pues bueno Cuenta más alto mejores vistas O sea que sí tian Tú que estás alto Oye pues está bien el clima eh Nos decían que iba a ser un poco de fresquito pero yo estoy genial De hecho he traído las chaquetitas en el carrito del niño y abajo están pero creo que van a estar paseando Eso sí el niño con manga larga Porque hace así una brisa marinera Mira vamos a ir sigilosamente A cazar a nuestro guía Mírale Esta Esta ¿Dónde? Ahí Allí sentado está nuestro guía espiritual Nuestro guía A ver si no nos pilla A ver si le vamos a dar un susto y se va a caer al agua ¿Lo tiramos al agua? No hombre encima Vamos sigilosamente A ver si no nos pilla Mi cachis en la mar que nos va a pillar El tío Que te íbamos a lanzar al agua ¡Ah! Sitio recomendado por Pilopi Salita Casalita Si no, pinchos ya hemos pedido como 10 Vamos a probar todos 11 pinchos A ver que tal A ver qué tal ¿Dónde están los patos? ¿Dónde están los patos? Allí Ven 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 Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira que se levantan Que se levantan, que se levantan Se han despertado Tian Ven 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 Títa Tírate al agua Al agua, dile Agua 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 Hola Hola ¿Qué te vas a sacar a pasta? Podéis cocinar algo ahora que estáis juntos Está haciendo ingeniería social, mírale Nuestro guía espiritual Ingeniería social se llama esto ¿Dónde quieres ir? Yo te llevo allá donde quieras ir A comer Tengo por aquí unos leones marinos que están ¿Sí? ¿Cómo los haces? Al horno Siempre al horno Creía que hacía escarpach Que muy grande Pues está chulo esto, eh Sí, está muy bonito Esto es el palacio de la Magdalena ¿Dónde es Magdaleno? El Magdaleno es el tren Ah, el tren, el tren Con la Magdalena y el Magdaleno Pues esta es la zona del palacio de la Magdalena Que hay unos jardines, está el palacio por aquí arriba Tienen leones marinos Mírale, mírale, mírale Ya estás fastidiando el vídeo, Pilopi Si es que de verdad Quieres salir en la cámara Quieres chupar cámara él ¡Hola, amigos! Que el papeo te acompañe Y de verdad No olvidéis jugar con la comida Jajaja Te sale igual, tío Oh, Dios mío, ese No... No serás el jugador Jajaja Fuera de cámara tiene una voz súper aguda el tío Sí, se sienta mucho asquete Sí, pero luego se pone la cámara Y ya pone voz de tía Ron Son súper poderes Que el otro día nos dimos cuenta De por qué se llaman pequeñucos Pequeñucos, sí Porque aquí todos son ucos Nos dijo, son cinco urucos Y entonces dijimos, aaaah Entonces por eso son los pequeñucos Claro, de aquí en los barcos hay un cachuco Claro Ajá Si no fuerais los pequeñitos Sois los pequeñitos de Pilopi Para toda España Menos por estas zonas Si no son los pequeñucos Así que sois cántabros Pequeñucos Cantabros Quiero una sirenuca Jajaja Y bueno, ¿qué estamos diciendo? No sé, porque el... Llegó Pilopi El baile... El baile... Súper sensual de Pilopi Nos ha despistado Jajaja Mira, otro ferry por allí Y el faro Y aquí hay un ferry Un ferry, un ferni y un faro Ferry, faro, ferni Mira, tian, si el arca de Noé ¿Eso es el arca de Noé? Por lo menos ¡Hola! Está midiendo el barco ¡Qué grande eres! ¿De quién es ese barco? ¿Qué barco quieres? ¿Ese o ese? ¿Cuál te gusta? ¿Ese te gusta más? Es tuyo ¿Lo quieres? ¿Nos lo llevamos para casa? En el bolsillo Guárdatelo en el bolsillo Guárdatelo Mírales 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 ¿Vas cantando, tian, sí? Mírales ¿Vas cantando la canción de los gatitos? Piii-lo-pi ¿Cómo lo dices? Piii-lo-pi 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 Piii-pi ¿Qué se hacen aquí? Magdalena ¿Aquí hay una fábrica de Magdalenas aquí dentro? Sí ¿Qué? ¿Dónde has estado? La playa La playa ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Te has tirado en el agua? Sí ¿Te has mojado? ¿Y está salada? Sí ¿La has probado el agua? ¿Cómo la has probado? Con la lengua ¿La has probado? ¿Cómo? ¿Qué haces Pam? ¿Otro helado en serio? Otro ¿Ahora de qué? Y mira lo que me he comido Que tengo este Que ya me he comido la mitad No puedo parar ¿De qué es el tuyo? Al peor escocés con chocolate Este es el de moca con crema tostada Muy buenos ¿Y tú Tian? ¿Estás comiendo helado? ¿Estás comiendo helado de qué? Mira el dedo Chúpate el dedo ¡Corre el dedo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que confesar Madre mía Estamos enamorados de Cantabria Sí Y esos helados regma Hemos vuelto a pecar otra vez Madre mía que ricuras Otras menos 500 calorías Ya ves Estamos aquí en los jardines Piquillo Y tiene unas vistas impresionantes Bueno y estamos con muy buena compañía Con el señor superpilopi y su señora Y ahora vamos a buscar un helado para el señor superpilopi y su señora Porque antes hemos comido helado Sí pero sabes que ha pasado Que por amor Por amor Porque quiero mucho a esta mujer ¿Eh? Por amor extremo No me he comido helado mientras los demás comían helado Es verdad Esto va a acabar en divorcio Es verdad Nos hemos comido todos un helado todos enfrente de él Y dijo no Yo tengo que esperar a Cris Que si no me cuelga Así es Vamos en la búsqueda del sobao perfecto El macho ¿Qué queréis pequeños o los de tamaño estándar? ¿Pequeños o estándar? Aquellos son los grandes ¿no? Estos son los mejores que hay Vale Los únicos Los otros son imitaciones baratas Otro no se que es pero no son sobaos Vale Eso no es un sobao Eso no Eso no es un sobao Tampoco Eso no es un sobao Y aquí que pone Sobrao Se han equivocado Se han equivocado Es una rata Eso es un sobao Pues vale Nos llevamos ese sobao A tope Producto de Cantabria Porque no saben igual Cuando son más pequeños Tienen otra de las cosas Vale los partimos claro Pues partís Es por la textura No tiene nada que ver Vale pues eso El macho Aquí tenemos al macho El macho El macho Yo Pilopi el experto en anchoas Si por ejemplo esto no No te lo recomendaría vale El fileteado no es uniforme No está bien Si coges este de aquí Y coges este de aquí Se nota a la legua Cuáles están bien El color La uniformidad del fileteado Este es queso picón de tres viso Esto es brutal A ver me gusta el queso azul Ojo Ah este es el que decías El queso Ya nos hemos recorrido el centro de Santander Pilopi nos ha llevado a los sitios Bueno esto podría decir que más representativos ¿Verdad? Donde hemos podido llegar con los niños Si Básicamente O sea hemos visitado mucho parque Ah Bastante arena Hemos parado muchas veces Si Pero bueno Y nos hemos pasado bien Y ahora vamos a visitar el local de Pilopi La locurafood.com Visita locurafood.com Esto es patrimonio nacional de Santander Nacional de Santander Nacional de Santander Nacional de Santander Más concretamente de astillero De donde es Pilopi Locurafood.com Eso Vamos a descubrir Donde está su almacén secreto Donde nace la magia Tengo ganas de verlo eh Si Es lo que tiene ser un insider Que estamos pagando la visita guiada Con una mención o que A la Pilopito Date por pagado Chen 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 Están trabajando Un youtuber Un youtuber Un youtuber ¿Qué estáis haciendo aquí señores? ¿Se puede grabar? Bienvenidos a locurafood.com Madre mía el paraíso aquí de muchos Guau Que pasote Pero lo más importante Tenemos una caca gigante de... Hola 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 claro Esto en la web no se ve tan grande Mira una araña Ostras Mira el que chela en el canal ¿Qué te da? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Una araña Guau Una araña Es grande o pequeño ¿Y qué le pasa? Osito es una araña Guau Qué bonito Uno de estos yo Y uno de esos también Y uno de estos también Y uno de estos también Mira que chula Wow Fred A ver Tiene de todo De todo todito Mira tío Guau 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 Qué sorpresita nos tienes. Que te he dejado algo Papá Noel aquí. No recuerdo que es perecedero porque os lo vais a comer todo en el coche, pero... Madre mía. Está todo lleno de los beans. Como te gustaron tanto. Hay un montón de cajitas de abicholas. De los beans aquello, ya verás. Como no te tengo que tocar, pues alguno te tendrá que tocar de esos sabores chulos. Desde aquí nos despedimos desde locurafood.com Visita locurafood.com No sé cuántas veces le hemos dicho. Está aquí el jefe. El principal es .es, pero si en Risa.com funciona... ¡Claro! No me cambies la imagen de marca. Cuando te ponemos siempre ponemos .com, ¿verdad que sí? Pues bueno, nosotros ya nos despedimos. Dejamos aquí a Pilopi y su mujer, Cris. Encantados. Encantados de conocer un youtuber. Un grande, pero uno. Que el papeado se acompañe y esas mierdas. Pues bueno. Muy bien. Mirada azul. ¡Chao! Adiós. Adiós. Tienes que trabajar. Da igual el día que sea. Trabajarás siempre. Lo que tiene es ser autónomo. ¡Chao! Que gran hombre, mejor persona. De verdad. Siempre nos lo pasamos súper bien con Pilopi. Sí. Es genial. Es un encanto de niño. Es ocurrente. Te lo pasas bien. Y yo a su mujer, Cris, no lo conocía, pero es un amor también. Y nada, pues ahora ya nos vamos para el hotel. Y hoy el día nos ha escondido un montón, ¿no? Y tanto. Hemos caminado, hemos corrido. Tien se ha bañado en la playa. No, no teníamos la intención de traerlo a bañarse a la playa. Menos mal que, bueno, sí tenía protector solar. Sí, protector solar siempre lo llevamos. El niño ha visto la playa, ha visto la arena. Y se ha querido meterse un rato. Y claro, ¿cómo le vas a decir que no? Así que él es el único cántabro que se va para Barcelona. Porque dicen que hasta que no te bañas en unas aguas cántabras no es cántabro. Así que... Así que nada, ya vamos al hotel a descansar un poquito, ¿vale? Bueno, primero vamos a pasar por un súper para ver qué vamos para la cena. Aunque estoy... Yo no sé si es del cansancio, estoy como llena. Pues eso, que hemos pecado otra vez con los helados regma, que están buenísimos. Me va a dar mucha pena cuando no los puedas comer en Barcelona. Pero, como de aquí nos vamos. Asturias. 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 Que allí también hay la cadena regma. Así que todavía nos quedan unos cuantos días por disfrutar de esos helados, que están súper ricos. Pues sí. Hoy ya hemos visitado Santander con un guía espectacular. Guía de lujo. Y nos vamos con un souvenir de locurafood.com.es. Que tengo ganas de saber lo que hay allí para ver qué comemos. Aunque te he dicho que hay algo para cocinar. Sí. Así que para eso tenemos que esperar a Barcelona. Pues bueno, ya de aquí nosotros nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo. En nuestras aventuras de vacaciones. Así que adiós. Adiós. Ya si yo está por ahí mirando las flores con las yayas. Allí. Mira está ahí. Y aquí. Y aquí. Adiós. 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 Adiós.